Ir con humildad y con sacrificio y fuerza. Sabemos que el partido que se viene el jueves va a ser un partido todavía más difícil. Nosotros estamos tomando todos los partidos muy serios y creo que mañana va a ser más difícil todavía. Nosotros estamos yendo de menos a más. Se cumplió lo que queríamos, el objetivo que queríamos de pasar a la fase. Ahora nos toca un partido que es importante el jueves y creo que ya nos hemos puesto de poder pasar esto. Queremos pasar, pero tenemos que ir con mucha humildad al partido de mañana, que va a ser muy difícil y depende de eso pensaremos a otra cosa más grande. Nosotros estamos yendo de menos a más. Seguro habrá habido muchas personas que a veces de repente no le dio fe, no le dio credibilidad a la selección. Y bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos manteniendo la misma humildad, trabajamos con mucha fuerza y nosotros vamos a tratar de llegar lo más lejos donde podemos llegar. Y creo que mañana es una linda posibilidad. Vamos a meter todo y ver después lo que pasa. Así que yo creo que el mensaje es que traten de... O sea, no sé, las buenas vibras. Buenas vibras que eso es lo único que nos importa, porque al final los que jugamos somos nosotros y eso depende de cada uno de los que entra al campo. Muchas gracias. Una pregunta para los periodistas peruanos. ¿Creyeron en su selección ustedes o no? Con fe, con la verdad. Bueno, creo que todos los hermanos salimos con alguna incredibilidad como lo dije.